Vamos a ir ahora a la página 5, que es la de los hoteles, y ahora lo que hemos hecho hasta ahora es escoger un botón, o bueno, un objeto, un icono, lo hemos convertido en el botón, y hemos hecho que vaya o a algún lugar del documento, a una página del documento, o ha ido a una página web, o a enviar un mail, o ha ido fuera del documento. En este caso vamos a hacer algo parecido, pero vamos a hacer lo que se llama un hipervínculo, que consiste, estoy aquí en la página 5, en el Hotel María Cristina, en escoger no un icono, o un objeto, sino una parte del texto, no la caja del texto entera, sino solo esta parte del texto, ir a la ventana de hipervínculos, y decirle que quiero un hipervínculo nuevo, que va a consistir en lo siguiente, cuando hagas clic aquí, quiero que vayas a la página web del Hotel María Cristina. Le pongo la página web, que ya la tenía copiada, y fijaos lo que me va a hacer, primero, que va a hacer un destino de hipervínculo compartido, eso quiere decir que igual lo puedo utilizar, este hipervínculo, en más ocasiones, si apareciera en más partes de la página, me va a crear un estilo de carácter que se va a llamar hipervínculo, y que yo puedo cambiar, no quiero ningún tipo de resaltado ni nada, es un vínculo a una URL, pero también podríamos ver, hacer un vínculo a una página, a una caja de texto, luego veremos, incluso a un archivo, le vamos a dar OK, y aquí vemos que ya está, y más que está en verde, quiere decir que funciona, veis como ha cogido ya un tono, y aquí en estilo de carácter, ya me ha creado este estilo, si yo quisiera cambiar el color, el hipervínculo, etcétera, se podría hacer desde aquí, ahora no lo vamos a hacer, y podríamos hacer lo mismo, eso es algo que os dejo a vosotros con todo el resto de los hoteles, para que haya un enlace a la página web, no en el 100%, pero en la mayoría aparece aquí el nombre del hotel, no conviene hacerlo aquí, porque claro, se me va a poner con este hipervínculo, y es algo que yo no quiero, vale, pues bueno, eso es una de las cosas que podemos ir haciendo, vale, algún tipo de enlace de ese tipo, vamos a ver alguno más, vale, aquí pone el hotel, cuenta, vale, pues cojo aquí el hotel, iríamos a hipervínculos, vamos a ver que lo he cambiado antes de sitio, ¿no? haríamos uno nuevo, y aquí podría, pues, la verdad es que tampoco, no sé cómo se llama, pero si fuera hotel costavasca.com, lo vamos a dejar así, ok, y voy a ver que está en rojo, ¿por qué? está en rojo, hago doble clic, porque la página web oficial del hotel costavasca no es hotel costavasca.com, es otra, vale, tendría que ir a internet, buscar la web de verdad, para que esto funcionara, vale, por ahora lo voy a dejar así, aunque aquí siempre me va a aparecer en rojo por ese motivo, vale, y veis como me ha puesto, pues en el estilo de carácter, ¿no? hay veces que lo que yo quiero hacer es, pues, igual, un enlace desde una parte de la página a otra parte de la página de, del documento, ¿no? pues de aquí, justo que venga aquí, ¿no? vale, pues bueno, eso también es posible, pues, hacerlo, ¿no? pues aquí se habla un poquito de, pues, de algo diferente, ¿no? pues, aquí se habla de la concha, y voy a suponer que en una página anterior se habla de la, posterior, pues también se habla de la concha, ¿no? pues bueno, eso también, pues lo podríamos hacer, ¿no? por ejemplo, vamos a suponer que aquí se habla de la concha, ¿vale? justo, pues en este, en este puntito, ¿no? pues yo me pondría ahí, iría primero a hipervínculos, y haría, vale, un destino nuevo de hipervínculos, desde aquí, clic, nuevo destino de hipervínculo, y es un anclaje de texto a la concha, ¿no? ok, vale, está aquí, no se ve, no aparece aquí, pero está ahí, ¿vale? es una de las cosas que no, que no está bien, ¿no? hecho porque no, no se ve, ¿no? y ahora me vendría, pues, aquí, que hemos dicho, ¿no? pues, que quiero que de la concha, ¿no? hacemos un nuevo, un nuevo hipervínculo, ¿vale? y desde aquí le digo que es a un anclaje de texto, y dentro de anclaje de texto, del documento que tengo, que es Dormir en Donostia, como sólo hay un anclaje de texto, pues aquí aparece la concha. también me va a hacer el estilo del hipervínculo normal, y ahora le digo ok, ¿vale? y ahora, si esto lo procesamos, ¿vale? vamos a procesar como antes toda, todo el documento, no sólo por la página, porque si no, no, no me iría, vale, está en ello, ya sabéis que tarda un ratito, vale, voy a ir a la página que me interesa a mí, es aquí, ¿no? fíjame, le hago un clic aquí, y claro, aquí veis, parece que va a la página, pero en realidad ha venido a esta parte de aquí, ¿no? si fuera una página muy grande con mucho texto, iría justo a esa parte del texto, ¿no? entonces es otra forma, por medio de lo que se llaman anclajes de texto, de ir de una parte del documento a otra, ¿no? entonces ahora, pues, podéis ir cogiendo todos los hoteles, ¿no? vale, y pues poner su página web oficial, ¿no? desde alguna parte, ¿no? pues el hotel, vale, pues cogemos aquí, le hacemos el enlace a la Astoria, al hotel Astoria 7, ¿vale? aquí, y así con todos, ¿no? aquí posiblemente también habrá algo parecido, ¿vale? o si yo tuviera alguna parte de las páginas dedicada a las habitaciones, pues, ¿vale? podría escoger aquí las habitaciones y hacer un enlace a las habitaciones, ¿no? sino, pues como hemos dicho antes, hacemos directamente al hotel, ¿no? desde hipervínculos, ¿vale? o el hotel NH, vale, venga, hipervínculo, y hemos dicho, esto no va a ser un anclaje de texto, es un url normal, y aquí hemos dicho que escribiríamos, pues, el nombre del hotel, ¿vale? que también me voy a inventar ahora mismo, ¿eh? nhsansebastian.com, ok, vale, sigue estando rojo porque no existe, ¿eh? antes se me ha olvidado decir que aquí aparece ahora, sí, el anclaje de texto, ¿vale? y me dice que está en la página 6, y si quiero ver el lugar exacto donde está, hago clic en el ancla y ya me viene justo donde está, no aparece aquí ningún tipo de icono, pero también me dice, por ejemplo, este, que está en la página 2, ¿vale? y me va a esa página 2, perdón, me va a esa página 7, me va a esa página 7, donde está ese enlace, ¿no? o este en la página 10, ¿no? si hago un clic aquí, pues me va a la página web, es el verde, que es el de María Cristina, que sí que existe, y si estos estuvieran bien en la página web, pues, también me iría a la página web correspondiente y así podríamos hacer, pues, cualquier tipo de hipervínculo, o anclaje de texto, pues, a cualquier parte de la web, o a cualquier parte de este documento, o, como os he comentado antes, a cualquier parte de otros documentos nos quedaría por hacer unos últimos enlaces, unos últimos hipervínculos, que serían los siguientes, ¿no? que cuando nosotros, primero hagamos clic, ¿vale? en toda esta zona, me vaya al Hotel María Cristina, cuando hagamos clic en toda esta zona, me vaya al Hotel Alcalá, ¿no? eso lo podemos hacer, pues, de varias formas, ¿no? una forma, que lo voy a hacer aquí, es colocar encima, ¿veis? una caja vacía, sin trazo, sin relleno, ¿vale? y decirle que esto es un botón, ¿no? lo convertimos a botón y que vaya que la acción sea ir a destino y escogemos el destino María Cristina, ¿no? Hotel María Cristina, ¿veis? ¿no? y ahora, esto funcionaría, ¿no? vamos a hacer eso mismo para toda esta página, ¿vale? de hoteles de 5 estrellas, lo voy a duplicar lo único que tengo que hacer es cambiar el destino del hipervínculo, ¿no? con la tecla Alt lo estoy duplicando vale este es el, hasta la plaza y por último Barceló Barceló Costa Vasca, ¿vale? vale, eso en la página 3 que son los hoteles de 5 estrellas en los de 4 también podríamos hacer lo mismo o nos quedaría otra opción que sería vale, esto está todo en una caja de texto pero si estuvieran en caja de texto por separado lo que podríamos hacer es agrupar, ¿no? y hacer un enlace, ¿no? en este caso no es posible por tanto hay que hacer pues igual que antes, ¿no? hacemos un recuadro vale vamos a botones le decimos que quiero ir a destino y el destino en este caso es el hotel Astoria 7 y vamos a la Astoria 7 otra vez con el Alt lo voy a duplicar bueno, no, no puedo, ¿no? hacer más grande más pequeño a voluntad este es NH San Sebastián el hotel NH San Sebastián lo duplico también lo hago más grande todavía este es el hotel Mercure Monte vamos a buscar el hotel Mercure Monteigello y lo mismo con este, ¿no? y este va a ser el hotel de Londres lo voy a copiar este cuadrado voy al último lo pego por aquí y hago lo mismo, ¿no? este tiene que ir a la avenida vamos a ir a botones y este tiene que ir a la avenida con el Alt lo duplico y este tiene que ir a Codina destino de por vínculo Codina duplico y este tiene que ir al hotel Niza y este pues tiene que ir al USA y luego si os habéis fijado en todas las páginas aparece esto que es para ir a la página del índice estos están en las páginas maestras por tanto voy a ir a las cuatro páginas maestras B, C, D y E en cada una de ellas le voy a decir a este también que es un botón que lo que tiene que ir es al índice por tanto tiene que ser otra vez pues un destino y el destino es el índice eso está hecho en la página maestra B vamos a la C y hacemos lo mismo destino índice venga contacto página de contacto también solo cuadradito al circulito esto con las líneas que nos indica el índice destino índice y por último para acabar con enlaces y botones así vale estrellas lo mismo en este caso no estoy haciendo pues ningún tipo de de apariencia de los botones vale ni al pasar sobre ni clic pero también se podría hacer control S lo guardamos vale ya lo he guardado y esta vez sí que vamos a exportar que ya llevamos haciendo unas cuantas cosas y no hace bastante que no lo vemos en el PDF ¿no? como funciona vale vale la primera página ya la vimos por tanto me voy a saltar esta primera página vale directamente aquí esto no sé si ya ahora veis que si aparece la mano indicativa de que si hago clic en aquel arre va a ir a la cara a la que la red si hago clic ahí viene al índice cuatro estrellas mal hotel san sebastián vuelvo al índice veis que todo esto pues funciona bien dentro de María Cristina me pregunta para ir a la página web porque bueno ya sé que va a funcionar vale lo de la la concha vamos a ver si funciona vale veis ahora como me ha ido justo no la página sino justo donde yo había puesto el anclaje del texto ¿no? vale es decir todo lo que hemos hecho por ahora funciona ¿no? vale me voy a falta hacer alguna cosita más que ahora vamos a ir haciendo